Bueno, pues resulta que la semana pasada se dictó sentencia contra uno de los policías que estuvo en el asunto, en el caso Octavio Ocaña, cuando murió Octavio Ocaña, ¿se acuerdan? Después de una persecución, se detienen y demás, pero una persecución que vimos porque hubo videos, gente que fue testigo, que estuvo tomando videos acerca de lo que había pasado con Octavio Ocaña. A este policía lo sentencian y entonces dicen, para que se sepa la verdad, no es cierto que él se suicidó. Eso fue lo que se dijo al principio, lo que habíamos escuchado y qué bueno que se hizo su justicia porque esto le puede pasar a cualquier otro ciudadano y no podemos estar a expensas. Sin embargo, hay un periodista que todos conocen, que se llama Carlos Jiménez, que es en Nota Roja, en Nota Policiaca, y él saca el día de hoy, me fijé mucho, me lo mandaron, gracias porque me lo mandaron. Este tuit es del día de hoy y dice, al final, dice Carlos Jiménez, al final se confirmó lo dicho, Octavio Ocaña se disparó solo con su pistola. Así lo dije desde el día del deceso. El policía recién sentenciado no lo mató, pero sí abusó de su autoridad y fue imprudente, lo que ocasionó que chocara y eso, a su vez, provocó que se disparara. Esto la verdad le da, perdón, pero los resultados no le da, no cambia, no regresa a la vida de Octavio, pero sí cambia mucho en esta percepción de, que pues no es lo mismo considerar y pensar y suponer que hay una persona, que un policía a sangre fría le disparó a Octavio Ocaña, y otra cosa es que a la hora de acorralarlo, a la hora del choque, haya sucedido esto del disparo, ¿no? No sé ustedes qué opinen. Yo lo que me preguntaría es que de todas las entrevistas que he visto a la hermana, de Ocaña, que la investigación que arma, que la investigación que pagó el papá y que se llevó por todo el tiempo que lleva muerto este pobre. Que, Octavio, este, habían surgido datos nuevos, me explicó, y obviamente ya se habían llegado, la fiscalía era la que había aceptado todas las pruebas de la investigación que mandó girar el papá. Acabo de ver a la hermana y la hermana con una seguridad habla de otra cosa. Yo lo que podría pensar, porque no, no, ni estoy, ni tengo los papeles, ni sé, ni nada, sí lo dijo este Carlos Jiménez desde un principio así, pero a mí no me da ninguna certeza que porque lo dijo así, viene una investigación, están hablando de ciento y tantos testigos. Sí, 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 el papá, y que luego Carlos Jiménez agarre y diga sentadito, pues esto fue lo que ocurrió al principio, lo que yo dije, y cerramos con esto. A mí me parece, pero tú no puedes poner en un tuit eso, cuando tú has seguido un caso y no poner los argumentos de peso para que tú estés diciendo algo que contradice completamente lo que salió o acaban de salir a decir la hermana de Ocaña, perdón. A mí me parece que de verdad todos los días se esfuerzan por crear una oda a la impunidad en este país. Cuando no es por un lado, es por el otro. Realmente aquí lo que se pierde un poco la perspectiva, digo, con todo respeto para nuestro compañero periodista que pues tendrá sus propias fuentes y normalmente es muy acertado para decir las cosas. Me parece que le faltó un poquito de empatía respecto a lo que podría estar sintiendo la familia. Porque, o sea, aquí el pleito nunca fue si Octavio estaba o no en qué condiciones fallecido, sino más bien las irregularidades que hubo alrededor de la investigación que no permitían a los padres sentirse satisfechos con el resultado. Entonces, si ya pescaron a uno de los policías por la razón que haya sido y resulta culpable, la verdad es que la teoría de la pistola que se disparó o no, o que Octavio en paz descanse se disparó solo, me parece que ya viene un poco redundante y de sobra. Completamente de acuerdo, Luis. Además, un poco volante para la familia, porque, o sea, ese tipo de cosas, yo no las he vivido, no quiero vivirlas, ni quiero saber que se extienden, pero debe ser realmente muy doloroso estar tratando de buscar un consuelo en la justicia y que este tipo de cosas no... Y que te topes con esto. Exacto, me duele. Hay una cosa que sucede lo mismo, sucedió con Rosita Pelayo y sucede ahora con el caso de Octavio Caña. Cuando lees la nota de Carlos Jiménez, que trabaja en Noticieros de Imagen TV y tiene sus programas en YouTube y demás, hay una cosa que es verdaderamente terrible y que yo lo dije el otro día. Hay una premura por tener esta primicia de la muerte, ¿no? Eso es a lo que yo me refiero, no con un reportero que va con una nota, no, pero sí con las ganas de... ¿Ven cómo lo dije yo? Este es el chiste de este tuit. No es que efectivamente la hermana declaró que, como dijo Claudia, ella oyó lo que dijo la hermana y, por supuesto, pues estamos de lado, porque suena ilógica la teoría de que Octavio Caña se haya... Claro. ...se haya... ...se haya... ...solo, pero sí hay una constante aquí, como todos los medios que anticiparon la muerte de Rosita Pelayo, si bien puede ser cierto que Rosita Pelayo a lo mejor estuviera desahuciada o estaba muy grave, sí, pero ¿por qué la necesidad de sentir que eres el primero en decirlo? ¿Cuál es la necesidad de publicar? Ya se murió Rosita cuando no había muerto un día antes. Aquí pasa lo mismo con este tuit de Carlos Jiménez. ¿Cuál es tu afán o qué ganas diciendo, como lo dije yo desde el principio, cuando todo lo demás apunta a que no es cierto, aunque lo hayas dicho? No sé si estén de acuerdo en eso. Y sucedió, lo dijimos con Maribel Guardia, no con todos los medios, pero sí con muchos, que tenían que especular acerca de la muerte de Julián cuando estaba muerto. ¿Ya qué te importa? O sea, ¿por qué tienes que revolcarte en el dolor de una madre doliente? No sé qué piensan ustedes. Pero aquí, Lupis, es más grave y yo te voy a decir por qué. Porque qué respeto puedes tener tú. Te digo, mi punto con este cuate es, da un argumento de peso, güey. Claro. Pero no ahorita que estás saliendo a decir esto, porque no se vale agarrar y decir, lo dije, lo dije yo primero, lo dije y lo refuerzo. No, da argumentos. Porque a mí me parece terrible que a todos nos consta lo que hizo la familia Ocaña para llegar al veredicto que salió a decir la hermana, que no creo que la señora, la señorita, perdón porque es una chava, salga a mentir cuando alguien puede salir a desmentirla. Entonces, el agarrar y decir, yo en lo personal, yo no creo que este cuate haya andado. Y además, al final de cuentas, se perdió una vida. Ya da igual, ya da igual. Ya da igual. O sea, es lo que te digo. O sea, a ver, ya murió. ¿Cuál es tu prevención? ¿Qué quieres salir a decir? Yo gané, yo fui el que dije, fui el primero. ¿De qué se trata? Es meter ruido a algo que ha llevado años al público estar al pendiente de esta investigación, a los papás de Ocaña que no han podido seguir sus vidas para poder llegar a la verdad de ellos con una investigación que tengo entendido que fueron ciento y tantos testigos. Efectivamente, cualquier periodista soñamos con una primicia, con una exclusiva. La buscamos, le buscan la posibilidad, por supuesto. Pero hay determinadas situaciones que deberían ser limitantes para esa hambre informativa. La buscamos, le buscan la posibilidad, por supuesto.